Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Me imagino que disfrutando, disfrutando mucho. Llevamos desde ayer por la tarde con una subida meteórica en el precio de Shiba. Mirad, actualmente estoy en gráfico de un minuto, un minuto, sí, sí, ya sé que es un gráfico muy pequeño. El precio es de 0.403.967 dólares. Estoy en gráficos muy pequeños porque lo estoy siguiendo desde hace bastante rato. Hoy he dormido muy poco, estoy haciendo un poquito de scalping y demás. Y quiero compartir con vosotros cosas que veo interesantes. Mirad, en el tema del gráfico de un minuto, mirad los patrones que está formando el precio. Mirad, aquí realizó una especie de cuña ascendente y la rompió hacia arriba, cuando normalmente estas cuñas se rompen hacia abajo. Pero bueno, la rompió hacia arriba, marqué máximos anteriores, nuevamente, cuña ascendente, en lugar de romper hacia abajo, que es lo que dice la estadística, rompe hacia arriba, máximo nuevamente vuelve a marcar con esta línea horizontal, con esta resistencia. Y ahora mismo nos encontramos dentro de esta cuña ascendente, que esta también, vuelvo a insistir, teóricamente la estadística dice que rompe hacia abajo. Ya veremos si por tercera vez contradice y rompe hacia arriba. Ya no lo sé. La verdad, hay un tema que me preocupa un pelín. ¿Y cuál es? Mirad, si me voy al gráfico de cuatro, das que eso ya es más normal, es el que normalmente siempre analizamos juntos aquí cada día, ya lo sabéis. Mirad, aquí fijaros lo que está haciendo el precio. Desde ayer que rompió aquí, ayer rompió ayer a las seis de la tarde o la española, rompió, ha subido prácticamente en vertical. Esto es para preocuparse un poquito. Cuando yo veo subidas tan, tan, tan verticales, ni siquiera esta fue tan vertical. Mirad, voy a abrir más el gráfico para que veáis a qué me refiero. Mirad, ¿veis la diferencia? Aquí, aunque parece que subió vertical y subió bastante vertical, tuvimos momentos de relajación, momentos, pequeños retrocesos, a buscar la media esta de siete periodos, que tengo aquí instalada, que se la he puesto hoy, para seguir el precio. Sin embargo, en esta, es que esto es una línea, una línea prácticamente vertical. Y lo que me sorprende, lo que me llama la atención, es esto. Mirad, abro indicadores. Os lo he marcado aquí, ¿lo veis? Fijaos, a pesar de tener una subida más salvaje que la que tuvimos aquí a principios de octubre, el volumen no tiene nada que ver el de hoy, o el de las últimas horas, con el de entonces. ¿Lo veis aquí, fijados? Mucho más volumen, hace quince días, hace veinte días, que hoy. Y sin embargo, la subida es mucho más salvaje. Llama la atención, ¿verdad? Llama la atención. Sí, sí, el ADX, el oscilador, todo nos dice que para arriba. Estamos en sobrecompra, tanto en el RSI, como en el stopcástico. Pero a mí lo que me sorprende es el tema del volumen. El volumen no es tan salvaje. Es que tendría de ser, de hecho, más que aquí. Mucho más volumen de la manera que ha subido el precio. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que quiero decir algo. Que si estás aquí haciendo algún tipo de operación con Shiba, que me parece muy bien, sea en el gráfico que sea, protégete, protégete, ¿de acuerdo? Porque son cositas, son pequeños detalles que nos puede hacer prever o indicar que estamos ante un retroceso. Yo no estoy diciendo que vayamos a niveles de hace un mes y medio. No, 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 no. Pero que no te quedas aquí arriba. Aunque, bueno, si te quedas aquí arriba ya lo sabes. Si a la que salga esto nuevamente de Robin Hood, volveremos otra vez hacia arriba. No sé si la fiesta va a continuar unas horas más, no lo sé. Pero, en realidad, lo que quiero decir sobre todo con el vídeo de hoy es que vayas con cuidado. Protégete. Disfruta, pero protege tus operaciones. ¿Ok? Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido el vídeo de hoy. Si es así, suscríbete, dale al like, coméntame y seguiremos pendiente de Shiba. Como no, es la moneda estrellada ahora mismo. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!